Sí, yo soy el responsable del evento de acá, de nuestra ciudad, termo solar en Pune, y bueno, los esperamos aquí en la avenida Poli Tiringonia, 502, son muy buenos productos de gran eficiencia energética y se van a quedar muy emocionales. Están realizando la exposición y también las consultas por este tipo de equipos, han sido innumerables, ¿no? Exactamente, nos damos abastos, muchas ventas, muchas consultas, así que bueno, nos esperamos a todos para lo que sea. También, bueno, ¿podríamos hablar de algún tipo de especificaciones que tienen que ver con el costo de este tipo de productos? Bueno, pago, puede ser en efectivo, tarjeta, abarca... Varios euros. Específicamente, esto que estamos viendo acá, ¿es un termo que qué costo aproximado tiene? Entre unos 7 mil pesos hasta 15 mil pesos. Lo que vale un termo tanque, en este caso, o sea, gas, en este caso tenemos un producto, o sea, que no te ahorra energía 100%, ¿no? Exactamente, según la cantidad de personas que hay en la casa y la capacidad de equipo que ofrecen. ¿Algo más que agregar? No, eso, le esperamos a todos y bueno, bienvenido. Muchísimas gracias. Te agradezco, un gusto haberte conocido. Igualmente. Hemos cumplido. Gracias.